En este video te voy a enseñar cómo crear un blog como este que estás viendo en pantalla sin ningún conocimiento de programación. El diseño o tema que usaremos nos permitirá seleccionar varias estructuras para elegir la que más nos guste. Tendrá un modo oscuro opcional para nuestros lectores. Cuenta con una barra de búsqueda para encontrar rápidamente el tema que sea de interés. Lo más importante es que esta plantilla está enfocada 100% para un blog, dándote el tiempo para enfocarte solamente en escribir tus artículos sin tener que hacer absolutamente nada más. Todo esto lo vamos a hacer en WordPress. WordPress es totalmente gratis. Lo único en lo que sí vamos a tener que invertir es en un hosting y un dominio. El hosting es un espacio en donde se va a guardar todo el contenido de tu blog y el dominio es la dirección web en la cual te van a encontrar tus suscriptores o tus lectores. La cantidad de dinero que vas a invertir es esta que te estoy dejando por acá en pantalla. Esta cantidad te va a servir para que en todo un año tu hosting y tu dominio estén activos. En este video también vamos a ver el proceso de compra de un muy buen hosting que te da dominio gratis y aparte te da un descuentito extra. Para comprar el hosting que alojará nuestro blog en este video, te dejaré un enlace en la descripción que tendrá un descuento. Puede que el diseño de esta página no sea igual al que está apareciendo ahorita, pero no te preocupes por eso, simplemente vete al menú y donde diga hosting dale clic. Después da clic en web hosting para que te aparezcan los planes que ofrecen. Si quieres ver los precios convertidos a tu moneda, da clic acá arriba en esta banderita y ya te aparecerán los precios en tu moneda y lenguaje. Si no aparece tu país, no te preocupes, elige el país que quieras y ya cuando vayas a realizar el pago se hará la conversión a tu moneda local. Baja un poco para ver los cuatro planes de hosting. Aquí como puedes ver tienen diferentes precios y también diferentes características. Yo te recomiendo que compres ya sea el plan premium o el plan business. Estos dos planes te dan hasta 100 sitios web. Es decir, si quieres crear un blog de diferentes temas y que no tengan nada que ver uno con otro, puedes crear 100 totalmente diferentes. Y todo esto es por el mismo precio. Ambos te dan dominio gratis, lo que el plan más barato no te da. Así que aguas con el plan que vayas a comprar. También las copias de seguridad varían en ambos planes y aquí es donde te puede ayudar a decidir qué tipo de plan va a ser el que más te convenga. Por ejemplo, el plan premium te da copias de seguridad semanales, pero el business te hace copias de seguridad diarias. Si tú vas a estar subiendo contenido diario o más de una vez por semana, pues deberías de comprar el plan business para que guarde todo tu contenido en dado caso que algo pudiera pasar. Yo el plan que voy a comprar para este video va a ser el plan business. Así que doy clic por acá. Ahora voy a elegir el tiempo que quiero contratarlo. Voy a seleccionar 12 meses, o sea un año. Y ahora vas a crear una cuenta de Hostinger con tu correo. Por último, elige una forma de pago. La forma de pago que yo te recomiendo, pues es con tarjeta. De esa forma se va a activar en este momento tu plan. Si lo pagas de otra forma, como en efectivo, por ejemplo, vas a esperar unas cuantas horas. Y después que elegiste tu forma de pago, llenas toda esta información que te pide por acá. Aquí tienes el descuento que se te está haciendo con este enlace. Y por acá abajito está el total. Si quieres un poco más de descuento, entonces da clic aquí en donde dice que tienes un cupón, porque te voy a dar un cupón de descuento extra. Así que escribe Claudia, que es mi nombre, y da clic en aplicar. Y listo. Esta será la cantidad total que pagarás. Ahora sí da clic en enviar pago seguro para poner la información de pago que falta. Una vez realizado tu pago, tendrás que establecer una contraseña para tu cuenta de Hostinger. Así que escribe una contraseña y guárdala muy bien para que no se te olvide. Y da clic en confirmar. Ahora sí, te mandará el panel de cliente de Hostinger, que es este que nos está apareciendo en pantalla. Ya estamos más que listos para crear nuestro blog. Así que para este momento, espero que ya tengas en mente cuál será el nombre de tu dominio, porque ya vamos a reclamar nuestro dominio que nos da Hostinger gratis el primer año. Recuerda que el dominio gratis solo está disponible para el plan premium o el plan business. Si tú compras el plan más barato o más económico, vas a tener que comprar aparte el dominio. Así que hazme caso y compra uno de estos dos planes que te estoy dando. Para reclamar tu dominio, da clic aquí en reclamar dominio. Ahora escribe tu dominio. Ahora elige una extensión de dominio y de preferencia sea la que termine en .com porque es la que más recuerdan las personas. Ahora da clic en este botón para ver si el dominio que escribiste está disponible. Si te parece que está disponible como a mí, solo da clic en reclamar dominio. Y vamos a finalizar el registro de nuestro dominio. Vamos a poner aquí nuestro país. En mi caso es México. Aquí pones lo que te corresponde a ti, ya sea personal o para empresa. En mi caso es personal. Voy a dar clic en siguiente. Y ahora vas a poner aquí tus datos de contacto. Ya que llenaste todos estos datos, da clic en finalizar registro. Y listo, ya tenemos ahora sí nuestro dominio. Damos clic en continuar. Y ya que llegaste a esta pantalla, vas a bajar un poco. Y aquí en donde dice privacidad Whois, vas a activarlo, que esto es súper importante para que tu información personal, la que acabas de poner ahorita, no sea pública. Y listo, ya nada más para empezar a crear tu página web, te vas aquí a donde dice inicio. Y vemos por acá que ya tienes tu dominio. Y aquí está ya tu hosting, que es el Business Web Hosting que acabamos de contratar. Ya nada más queda darle clic a este botón de configurar. Y ahora le vas a dar clic aquí en este botón de empezar ahora. Aquí vamos a darle omitir. Ya una vez que estás en esta pantalla, te va a preguntar si quieres crear un nuevo sitio o quieres migrar un sitio web. Vamos a seleccionar la primera. Así que seleccionamos este botoncito. En este video vamos a crearlo con WordPress. Así que vamos a dar clic en este botón de seleccionar. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es establecer nuestro idioma, establecer un correo de administrador que aquí en automático me sale el correo que tengo en Hostinger. Y por último, debes de poner aquí una contraseña. Todos estos datos son para iniciar sesión en tu cuenta de WordPress, tal como te lo está diciendo aquí. Ya una vez que llenaste toda esta información, vas a dar clic en continuar. Ahora te va a preguntar qué plugins quieres añadir a tu sitio. Yo te recomiendo que desactives todos los que tienes aquí activados. Y ya que tengas estas casillas vacías, vas a dar clic en continuar. Bajas un poco y das clic en saltar. Esta opción es muy interesante ya que te crea los textos con inteligencia artificial. Esto lo hace ChatGPT, pero ahorita no lo vamos a usar, así que le vamos a dar clic en omitir. Ahora te está preguntando en qué dominio quieres crear tu sitio web. Por defecto nos aparece el dominio que acabamos de reclamar en Hostinger, así que vamos a darle clic en seleccionar. Y ahora por acá viene algo bien importante que es la ubicación de tu servidor. Si tú le das clic aquí en este ícono, te va a permitir seleccionar tu servidor. Selecciona el servidor que esté más cerca de ti. Yo, por ejemplo, estoy en México, así que voy a seleccionar este que tenemos por acá arriba de Norteamérica. Y ahora le voy a dar clic en cambiar. Por último, le voy a dar clic en finalizar configuración. Y ahora lo que está haciendo Hostinger es configurar todo nuestro sitio web. Ya que tenemos todo esto listo, nos vamos a ir de aquí a editar tu sitio web. Así que da clic en Admin Panel. Ahora sí, ya estamos en WordPress. Desde aquí editamos nuestra página y creamos todo el contenido para ella. Lo primero que tenemos que hacer es darle una limpieza a WordPress porque cuando lo instalas, por defecto te instala cosas que realmente no vas a necesitar. Así que lo primero que vas a hacer es dar clic en entradas. Lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta entrada. Así que simplemente al poner el cursor encima nos aparecen estas opciones. Tú da clic en la que dice enviar a la papelera para que se borre de WordPress. Ahora te vas directamente a páginas. Vas a dar clic aquí para que se seleccionen todas las páginas. Después das clic en acciones en lote, mover a la papelera y en aplicar para que se borren esas páginas. Ahora vámonos a donde dice plugins y de aquí no vamos a borrar absolutamente nada. Si tienes esos tres, déjalos así tal cual. Así que vámonos por acá donde dice ajustes y te vas a generales. Desde aquí tú puedes editar el título del sitio. En título del sitio le voy a poner el nombre de mi empresa y en descripción corta voy a poner una descripción bien pequeñita de lo que se trata mi empresa. Ya que tenemos eso listo, vamos a bajar un poco y vamos a darle clic en guardar cambios. Ahora vámonos por acá a esta parte y vamos a elegir enlaces permanentes. El primer paso que vamos a hacer es seleccionar esta parte que dice nombre de la entrada. Vas a bajar y vas a dar clic en guardar cambios. Ahora vas a poner el cursor encima de apariencia para que se te desglose esto y vas a dar clic en temas. Ahora vas a eliminar estos dos temas que tenemos por acá. Vas a seleccionarlo y por acá abajo vas a dar clic en este botón de borrar. Das clic en ok y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para este tema. Lo seleccionas, te vas al botón de borrar, das clic en ok y listo. Ya nada más nos quedamos con un solo tema. Un tema es la estructura base de tu página web. Hasta aquí ya terminamos de limpiar todo lo que se nos instala por defecto en WordPress para solamente tener lo que vamos a necesitar. Ahora sí, vámonos a la parte visual en donde vamos a ponerle un diseño bonito a nuestro blog. Y aprovechamos que estamos en esta sección de temas para instalarle un nuevo tema. Así que vamos a darle clic a este botón de añadir un tema nuevo. Y ahora justo aquí en donde dice buscar temas vamos a escribir blogus. El tema que vamos a instalar es este que está por acá que precisamente se llama así blogus. Así que vas a dar clic en este botón de instalar. Una vez instalado vas a dar clic en activar. Ahora sí, ya por acá tenemos nuestro nuevo tema. Ya estamos listos para borrar este tema que teníamos hace un momento. Entonces vamos a darle clic a este tema. Vamos a darle clic en borrar. Luego en ok. Y listo. Con esto solamente nos vamos a quedar ya con el tema con el que vamos a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a subir un poquito y te va a aparecer esta ventana que te va a dar la bienvenida a Blogus. Y para terminar de ponerle un diseño ya bien completo a nuestro blog vamos a darle clic al primer botón que es Starter Sites. Se va a tardar unos segunditos. Ahora vas a bajar un poco y aquí van a estar todas las plantillas que tiene este tema que en su mayoría son de pago pero nosotros vamos a usar la plantilla gratuita que se llama Blogus Light 2. Tú le vas a dar clic a este primer botón de importar. Ahora solamente vamos a dar clic en el botón de confirmar. Vamos a esperar unos cuantos segunditos porque aunque no te avise nada en este momento se está instalando el diseño completo al cual solamente le vamos a hacer unas cositas para terminar de personalizarlo. Para confirmar que nuestro sitio web ya está completo vámonos por acá a esta casita. Vamos a dar clic derecho y le vamos a decir que lo abra en una nueva pestaña. Ahora vamos a seleccionar dejen subo un poquito esto ahora en la nueva pestaña que se me abrió voy a dar clic y así es como se va a ver ya nuestro blog vamos a darle clic por ejemplo a la página de Home si se fijan ya tenemos aquí un menú ya tenemos por acá varias entradas por acá tenemos las categorías por acá abajo tenemos más entradas por acá tenemos nuestro pie de página y bueno este es el diseño ya de nuestro blog y a partir de este momento ya vamos a personalizar esta plantilla. Lo primerito que vamos a hacer es que vamos a editar las páginas vámonos por acá a este icono de la W nos vamos a ir directamente donde diga páginas vamos a dar clic como vemos se nos instalaron dos páginas que es la página de contacto y la página de Home vamos a eliminar las dos páginas las seleccionamos damos clic en acciones en lote mover a la papelera en aplicar y listo ya nos quedamos sin ninguna página ahora lo que vas a hacer es que vas a dar clic en añadir nueva página para crear una página nueva y a esa página le vas a poner Newsletter o también le puedes poner contacto o suscripción ya que esta página nos va a servir para que se suscriban a nuestro boletín informativo y nosotros poderle enviar correos cada vez que subamos una nueva entrada ya que le pusimos el nombre a nuestra página nos vamos a ir por acá a este botoncito azul que dice publicar y le vas a dar clic le vas a dar clic otra vez a este botón de publicar y listo ya tu nueva página ya está creada si le damos clic en este botón de ver página pues nos va a mostrar cómo luce esta página ya publicada que pues como pueden ver no tiene absolutamente nada lo que nosotros vamos a hacer es crear un formulario de suscripción nos vamos a ir a la W cuando ustedes quieran ir al escritorio de WordPress donde tenemos acceso a todo este menú siempre darle clic a la W ya una vez que estamos aquí te vas a ir a donde dice plugins te vas a ir a donde dice agregar nuevo plugin y ahora por acá en donde dice buscar plugin vas a escribir WPForms Lite y ahora vas a buscar este osito que vemos por acá y vas a darle clic en instalar ahora ya que se instaló le das clic en activar y listo ya una vez que activaste el plugin y te fijas por acá de este lado en este menú ya vas a encontrar esta pestañita que dice WPForms vas a darle clic para que te mande a esta pestaña y luego luego vas a encontrar este botón que dice añadir nuevo o este botón que dice crea tu formulario si tu pantalla no luce así no te preocupes por acá de este lado izquierdo vas a encontrar debajo de WPForms este botoncito de añadir nuevo le vas a dar clic ahí vas a esperar unos cuantos segundos le vas a decir adelante y aquí vas a poner el nombre de tu formulario yo le voy a poner boletín informativo tú le puedes poner el nombre que tú quieras ahora vas a elegir una plantilla recuerda que nuestro formulario va a ser para que se suscriban a nuestro newsletter entonces por aquí abajito es la tercera opción puede que a ti te salga por acá o te salga primero no lo sé pero vas a buscar este que se llame newsletter sign up form una vez que ubicaste esta plantilla le vas a dar clic aquí en este botón de usar una plantilla esperas unos cuantos segundos otra vez y listo ya tenemos aquí tu formulario de suscripción en donde van a poder ponerte su nombre su apellido y van a poner su correo electrónico ahora vamos a hacerle unos cuantos ajustes por ejemplo cambiarle algunas cosas a español como esto que dice name y como este botón de submit para cambiar eso vas a darle clic aquí en donde dice name y ya del lado izquierdo ya te va a aparecer la etiqueta así que simplemente ponlo en español nombre si te fijas el formato está en español así que lo dejas tal cual está ahora le vas a dar clic al botón de submit y aquí ya se te abrieron otras opciones para que puedas cambiarle el nombre a tu formulario si quieres puedes ponerle una descripción a tu formulario puedes ponerle el texto en español al botón y aquí pues puedes ponerle un textito para el procesamiento del envío del formulario entonces lo que yo voy a hacer es que aquí en donde dice submit voy a poner puedes ponerle enviar o puedes ponerle suscríbete entonces yo voy a ponerle suscríbete y aquí en donde dice sending voy a ponerle enviando y ahora sí aquí en la descripción del formulario vas a ponerle tal cual lo está diciendo una descripción para que tus lectores sepan qué van a recibir cuando se suscriban a tu formulario yo voy a pegarle este texto ya una vez que tienes esto listo ya lo puedes guardar antes de salirnos de aquí quiero que veas un poquito estas opciones si te fijas por acá hay un menú el menú de configuración que es donde pusimos ya el nombre y escogimos una plantilla están los campos que es donde pusimos el nombre ya en español de estos campos están los ajustes en esta parte de ajustes tenemos por aquí tres opciones por ejemplo la protección de spam podemos también modificar los avisos y también podemos modificar las confirmaciones en esta parte de confirmaciones vas a encontrar este mensaje de confirmación para tus lectores al momento de suscribirse al formulario entonces aquí como puedes ver está en inglés tú puedes ponerle un texto de agradecimiento como por ejemplo le voy a pegar este texto mejor esto se lo voy a borrar y lo voy a dejar así entonces ya una vez que tienes eso listo le das clic de nuevo en guardar cierras esta ventana dándole clic aquí en la X y te vas a páginas por acá de este lado ya una vez en páginas te vas a la única página que tenemos que es la de newsletter y le vas a dar clic aquí en este botón de editar ahora lo único que tienes que hacer es dar clic en este más y aquí en donde dice buscar vas a poner WP y de inmediato te va a salir este ícono de WP Forms le vas a dar clic y ya en esta parte vas a seleccionar tu boletín en este momento eso es lo único que tienes y aquí está el nombre como te puedes dar cuenta entonces lo seleccionas y ya se puso tu boletín aquí en esta parte vas a darle clic en actualizar y por acá abajo le puedes dar clic en ver página entonces te va a mandar a cómo luce la página en este momento ya con tu formulario de suscripción así es como luce aquí está el nombre de la página aquí están los campos de nombre apellido de email y el botón de suscribirse que se te hace muy simple pues no te preocupes mira nos vamos a ir por acá a esta parte a este botón que dice editar nos va a mandar de nuevo a esta sección en donde estamos editando la página de newsletter vas a seleccionar tu formulario dándole clic por aquí y ahora de este lado derecho te van a salir algunas opciones para personalizar este formulario como por ejemplo le puedes decir que muestre el título que mi título está muy aburrido así que yo lo voy a esconder puedes también decirle que muestre la descripción yo sí voy a dejar la descripción es esta que puse hace un momento y por acá abajo puedes mover también el tamaño de tu formulario para que sea más grande para que sea mediano para que sea pequeño de los campos perdón no es del formulario son de los campos yo lo voy a dejar en mediano por acá puedes moverle el radio si le pones 60 vas a ver cómo los campos se hacen circulares si le pones 120 ve cómo va cambiando entonces yo lo voy a dejar en 3 si quieres puedes dejarlo en ceros por acá puedes cambiarle el color de fondo de los campos puedes dejarle este color grisecito puedes seleccionar un rojo un naranja el color que tú quieras aquí lo seleccionas yo voy a seleccionar este gris y para modificar este color das clic aquí y empiezas por ejemplo a cambiarle la transparencia hacerlo más sutil ese color yo lo voy a dejar así con ese gris bajito también por acá puedes modificar el color del borde puedes poner que sea un amarillo que sea un rojo yo lo voy a dejar en color rojo y acá puedes cambiar el color del texto que ese yo te sugiero que lo dejes en este color grisecito o en negro si bajamos vamos a encontrar más opciones de personalización puedes ponerle un texto más grande un texto mediano texto pequeño que yo te sugiero que mejor lo dejes en mediano o en grande por acá abajo tenemos más opciones que es el color de las etiquetas yo lo voy a dejar en negro que son estas donde dice nombre esa zona puedes cambiarle el color del textito de abajo si lo pones en naranja ve como cambió lo voy a dejar así en este color y este color de mensaje de error lo voy a dejar así en rojo tal cual por acá abajo puedes cambiar los estilos del botón dejarlo más grande dejarlo pequeño yo lo voy a dejar en mediano también puedes cambiarle el radio y aquí puedes cambiarle el color yo lo voy a dejar en rojo y listo por acá abajo puedes cambiarle también el color del texto del botón yo así lo voy a dejar en blanco y voy a darle clic en actualizar ahora voy a irme a ver página y ahora sí esto ya luce con más estilo puedes personalizar aún más tu blog sí por supuesto que todavía puedes personalizarlo aún más pero antes de meternos de lleno quiero que veas el diseño completo que tenemos actualmente si nos vamos a la página de home nos encontramos con el primer problema nos manda un error 404 y es que no encuentra la página ahorita lo vamos a resolver lo que vamos a hacer es que vas a poner el cursor encima de la doblada vas a dar clic derecho y vas a decirle que abra en una nueva pestaña tu página de esa forma vamos a tener aquí dos pestañas de nuestra página en esta página es donde tenemos ya el diseño que todos están viendo o que tu público va a ver y en esta otra pestaña vamos a tener el escritorio de wordpress donde vamos a hacer todas las modificaciones lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a ir aquí a donde dice apariencia vamos a poner el cursor nada más para que se desglosen estas opciones y vas a dar clic en personalizar ya que estás en esta página y con estas opciones vas a bajar y donde dice ajustes de portada vas a dar clic ahora en donde dice tu portada muestra vas a seleccionar tus últimas entradas ya que tengas esto seleccionado vas a dar clic en publicar como puedes ver aquí ya nos aparece el diseño de la página de inicio ya que terminamos de hacer estos ajustes vamos a cerrar esta pestaña dando clic por acá y nos vamos a quedar solamente con esta donde teníamos nuestra página en vivo vamos a darle actualizar a la página para que ya nos muestre los cambios que acabamos de hacer ya de actualizar la página no me muestra los cambios y creo saber por qué vamos a abrir el escritorio de nuevo en una pestaña nueva damos clic derecho abrir en una pestaña nueva nos vamos a esta pestaña nueva y nos vamos a la sección de plugins bajamos un poquito y donde diga light speed caché le vas a dar clic en desactivar ya que está desactivada ahora sí te vas a ir por acá a tu página le vas a dar clic en actualizar página y ahora sí es momento de que revisemos cómo está nuestro blog por aquí en esta parte tenemos el encabezado en donde mostramos nuestras redes sociales el título de nuestro sitio la opción de buscar dentro de nuestro sitio que si tú le das clic aquí te va a aparecer esta ventanita y ya van a escribir lo que quieren buscar dentro de tu blog y lo van a encontrar por acá tenemos esta campanita esta campanita los va a mandar a la página de newsletter para que se suscriban a nuestro boletín informativo y estén pendientes de nuestras notificaciones o nuestras nuevas entradas que esto por cierto lo vamos a hacer más adelante porque si ahorita le doy clic me va a mandar a ninguna parte este ícono de lunita es muy interesante porque si tú le das clic te va a cambiar todo tu tema a color oscuro tus lectores van a decidir si quieren verlo en modo oscuro o lo quieren ver en un modo claro por acá abajo tenemos nuestro menú por acá tenemos un slide en donde va a ir pasando todas las entradas por acá abajo tenemos esta sección en donde se va a mostrar todas tus entradas publicadas y por acá abajo tenemos otra pequeñita sección en donde se están recomendando algunas entradas que le puedan interesar a tu lector y hasta el final tenemos pues nuestro pie de página y algo que te vas a encontrar siempre es esta barra lateral aquí en esta parte vienen las categorías son las categorías que se instalaron por defecto en tu blog por acá de este lado tenemos unas fechas estas fechas si tú le das por ejemplo en la fecha de enero 20 te va a mostrar las entradas que se crearon ese día o las entradas que se crearon en marzo del 2020 por acá arriba tenemos otra barra de búsqueda y bien esto es lo que tenemos en este diseño de blog que acabamos de hacer lo siguiente que vamos a hacer es que vas a aprender cómo crear tus propias entradas para que aparezcan aquí en automático y también vamos a aprender cómo crear nuestras propias categorías así que vámonos a nuestro escritorio de wordpress que lo encontramos acá en la w directamente o bien si quieres dejar esta pestaña con tu página en vivo la puedes dejar y te puedes ir a esta segunda pestañita que abrimos hace rato y desde aquí te vas directamente al escritorio de wordpress que es este que estamos viendo y para irte a tus publicaciones te vas a ir a este botón de entradas desde aquí es donde vas a crear todos tus temas publicaciones o entradas para tu blog primero vamos a darle clic aquí si te aparece esta ventanita vamos a cerrarla para que no nos distraiga todo esto que ves por acá son las entradas que actualmente tiene tu blog se instalaron en automático cuando instalamos nuestro tema para que precisamente se pueda ver un diseño completo aquí tenemos el título de nuestras entradas aquí tenemos el autor por acá tenemos las categorías y por acá tenemos algunas etiquetas y acá la fecha de publicación para que empieces a escribir tus propios artículos le vas a dar clic aquí en este botón que dice añadir nueva entrada si lo hacemos de la forma fácil yo le pedí a chat gpt que me escriba un artículo para un blog de viajes no le di más información lo ideal es que tú le des más información obviamente y chat gpt amablemente me hizo este artículo lo que voy a hacer es que voy a copiarlo me voy a ir por acá a mi página y aquí en donde dice teclea para elegir un bloque le voy a dar clic y voy a pegar el artículo que chat gpt me creó en título voy a pegar este texto así que le voy a dar control x y lo voy a pegar en donde dice título listo ya tenemos por acá el título de nuestra entrada tenemos varios párrafos ya qué pasa si quieres agregar imágenes por ejemplo una imagen arriba de cada de cada párrafo o de cada destino recomendado lo único que tienes que hacer es donde veas este icono vas a dar clic y aquí luego luego te va a salir imagen si aquí no te sale imagen simplemente escribe imagen ya te va a salir este icono vas a dar clic y te va a salir esta ventanita para que tú subas tu nueva imagen vas a seleccionar una imagen desde tu computadora le vas a dar clic en abrir listo ya se va a subir tu imagen ya nada más dale clic aquí en esta flechita de subir para colocar tu imagen justo arriba del párrafo que quieres que en mi caso va a ser arriba de este párrafo de Cuenca Ecuador si quieres hacer más pequeña esta imagen desde estos circulitos los vas arrastrando y de esa forma vas a ir cambiando el tamaño de la imagen quieres ponerlo centrado pues bueno por acá en estas opciones vas a poder editar la alineación justo aquí das clic y le pones centrado y se te va a centrar ya esta imagen también puedes decirle que la quieres alineada a la izquierda y ve lo que sucede tu imagen está aquí a la izquierda y tu texto aparece por acá de este lado puedes jugar aquí con las alineaciones por ejemplo a la derecha ancho completo puedes dejarlo en ninguna que es la opción que yo voy a dejar en ninguna y lo voy a hacer un poquito más pequeño por ahí más o menos cada cambio que le vayas haciendo te sugiero que vayas dando clic en actualizar para que vayas guardando todos tus cambios que quieres agregarle más imágenes pues haces exactamente lo mismo te vas a buscar este icono que normalmente está hasta abajo das clic eliges imagen o mejor vamos a hacer lo siguiente voy a borrar este bloque voy a dar clic por acá voy a dar clic en el más y aquí me aparece galería voy a darle clic a galería voy a darle clic en subir y voy a seleccionar algunas imágenes desde mi computadora doy clic en abrir listo ya agregué aquí una galería de tres imágenes puedes agregar más si quieres puedes modificar la ubicación de esta foto mira por ejemplo tengo seleccionada esta foto y aquí esta flechita indica que la puedo mover a la derecha esta si la selecciono puedo moverla a la izquierda o a la derecha si quiero subir estas tres imágenes doy clic por aquí encima de esta foto para que se me seleccionen las tres fotografías y ahora sí pueda dar clic en subir para que se suba toda mi galería a esta parte por ejemplo entonces esa es otra cosa que puedes hacer a tu entrada le puedes agregar muchas cosas mira puedes hacer también una lista destino 1 por ejemplo destino 2 destino 3 puedes agregar más bloques dando clic aquí o bien por acá arriba vas a encontrar este más das clic y vas a encontrar aquí todos los bloques que puedes integrar párrafo encabezado lista código notas de pie párrafo con cita música imágenes medios y textos le das clic y puedes agregar por acá un párrafo por acá puedes agregar una imagen para borrar un bloque das clic en estos tres puntitos das clic en borrar y se va a borrar ese bloque por ejemplo este bloque de lista das clic por aquí das clic en los tres puntitos borrar o bien pones el cursor donde tú quieras y vas tecleando borrar y listo esa es otra forma también de borrar y bueno ya sabes cómo se crea un post ahora viene una parte importante que es ponerle o asignar este post a una categoría para hacer eso te vas aquí donde dice entrada vas a encontrar varias pestañas te vas a ir aquí donde dice categorías y aquí vas a encontrar todas las categorías que tienes en tu blog para que tú puedas crear una categoría vas a dar clic en añadir nueva categoría aquí en nombre de categoría vas a poner el nombre que tú quieras yo voy a poner destinos populares y vas a dar clic aquí en donde dice añadir nueva categoría para guardar esa categoría y por acá ya vas a encontrar la categoría que acabas de crear entonces ahora sí ya puedes asignarle una categoría o varias categorías a tu entrada por ejemplo aquí esta entrada va a aparecer en destinos populares y va a aparecer en blog si no quieres que aparezca en blog lo desactivas y pones a lo mejor que aparezca en comida o en alguna otra categoría yo lo voy a dejar nada más en destinos populares ahora vamos a bajar un poquito y aquí en donde dice imagen destacada vas a subir una imagen que es la que va a representar a esta entrada así que da clic aquí en establecer imagen por ejemplo yo voy a elegir esta del volcán aquí me mandó a las imágenes que yo ya tengo en mi biblioteca de medios es decir las imágenes que yo ya subí si la imagen que tú quieres poner todavía no está en tu biblioteca te vas aquí a esta pestaña de subir archivos para que puedas darle clic en seleccionar archivos y elegir una fotografía desde tu computadora entonces yo voy a elegir esta que ya tengo en mi biblioteca de medios le voy a dar clic en establecer imagen destacada pero antes de darle clic en imagen destacada te voy a recomendar un video que te va a aparecer aquí arriba en una pestaña para que aprendas a optimizar tus imágenes para el SEO algo que es bien importante sobre todo si vas a tener un blog entonces vas a darle clic aquí en imagen destacada y ahora da clic en actualizar para guardar completamente tu entrada y ahora si quiero ver esta entrada simplemente doy clic aquí en este icono me va a mandar a la entrada ya publicada que es esta donde viene ya mi título mi imagen destacada y por acá la galería ve cómo se ve cómo se adaptó y se ve súper súper bien si me voy a la página de inicio también ya va a aparecer la nueva entrada aquí en este banner y por acá ya va a aparecer la entrada el extracto esta precisamente es la imagen destacada por acá de este lado ya puedes encontrar la categoría que acabamos de agregar si le das clic te va a salir pues nada más la entrada que tenemos ahorita creada así de fácil es cómo se crea una entrada para tu nuevo blog cómo se la asignas a una categoría nueva voy a crear una nueva entrada me voy a ir aquí a la W voy a entradas añadir nueva entrada y ahora voy a darle clic a este botoncito que me está diciendo que puedo crear una publicación con inteligencia artificial así que voy a darle clic y esto es una opción de hostinger si compraste un plan de hosting con otro proveedor pues lo más seguro es que no tengas esta pestañita ni puedas crear contenido con inteligencia artificial entonces aquí me dice que qué tipo de contenido quiero crear ya está una entrada el tono que le quiero dar puedes ponerle un tono neutral un tono formal un tono amigable yo le voy a poner que quiero un tono amigable nada más qué longitud de contenido quieres crear puede ser corto o puede ser largo entonces voy a darle aquí en largo para ver qué me da y aquí le vas a poner de qué va a tratar tu contenido por ejemplo una de las categorías que yo tengo es la de viajes económicos así que aquí voy a poner que quiero un artículo sobre sugerencias de viajes económicos en México y ya con eso voy a bajar y aquí me va a preguntar la palabra clave en la que me quiero enfocar entonces yo aquí le voy a poner viajes México viajes económicos viajes económicos México y ahora sí le voy a dar clic en generar contenido vamos a ver qué pasa y listo vean lo que me creó sugerencias para viajes económicos en México viaja en temporada baja hospédate en hostales y ya con esto le voy a dar clic en publicar y listo aquí ya tengo otra publicación con una imagen esta imagen por supuesto que hay que cambiarla pero el texto me parece bien si tú quieres editar esta publicación te vas acá a la W donde dice entradas vas a dar clic y aquí va a estar la entrada que acaba de hacer la inteligencia artificial de Hostinger simplemente da clic en editar y aquí pues le asignas la categoría que quieras y en imagen destacada le das clic en reemplazar y vas a subir una imagen bonita que corresponda a México voy a dar clic en subir archivo seleccionar archivo selecciono mi foto doy clic en abrir espero a que se suba doy clic en establecer imagen destacada actualizo para guardar esa nueva imagen y ahora sí me voy por acá para ver cómo quedó la publicación de esta entrada si me voy a la página de Home ya debe de aparecer también la entrada por aquí está aquí está súper bonito que ya se ve y listo a partir de aquí tu trabajo ya es crear todas las entradas que quieras para tu propio blog cada entrada que vayas creando te va a ir apareciendo en automático aquí y la categoría te va a ir apareciendo automáticamente por acá de este lado algo que se me está pasando es enseñarte cómo borrar estas categorías que no quieres y cómo borrar algunas entradas que no quieres que son las que se instalaron por defecto así que vámonos a hacerlo en este momento te vas a la W para irte al escritorio de WordPress siempre todo va a suceder ahí te vas a entradas y ahora sí aquí tenemos muchas entradas que no queremos las vas a seleccionar puedes seleccionar varias ya una vez que hayas seleccionado las entradas que quieres borrar te vas aquí a donde dice acciones en lote das clic en mover a la papelera en aplicar y listo ya se van a borrar esas entradas ahora para modificar y borrar mejor dicho las categorías te vas a ir aquí justo en entradas vas a encontrar esta sección o esta pestañita de categorías vas a dar clic y aquí vas a encontrar todas las categorías vas a seleccionar las categorías que no quieras en tu blog te vas a ir a acciones en lote borrar en aplicar y listo ya se van a borrar las categorías que no quieras todavía nos falta por ahí ponerle los enlaces a nuestras redes sociales y unas cuantitas cosas más eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación así que nos vamos a ir por acá porque vas a aprender a hacer todo eso vámonos directamente a esta pestañita de apariencia vamos a dar clic en personalizar ya que estamos aquí en personalizar vas a darte cuenta todo lo que puedes hacer aquí primero que nada de este lado vamos a encontrar la página que estamos editando y si te das cuenta aquí tenemos estos íconos que tienen un lapicito si nosotros damos clic en ese ícono por acá de este lado se nos van a abrir las opciones para editar este elemento como podemos ver son las redes sociales que aquí nos está indicando así que para ponerle un enlace de nuestra red social de Facebook vamos a darle clic aquí y aquí en donde dice link o enlace tú vas a pegar el enlace a tus redes sociales ya que pegas el enlace de tus redes sociales te vas a ir a esta segunda red social que es Twitter y aquí vas a pegar el enlace de Twitter si tú no tienes esta red social la vas a bajar un poco y aquí vas a encontrar la opción para eliminarla y listo ya nada más te vas a quedar con cuatro redes sociales nos vamos a la segunda red social que es Instagram mira por acá nos dice que red social es entonces vas a borrar esto y aquí vas a pegar tu enlace en tu cuenta de Instagram vas a hacer lo mismo para tu cuenta de YouTube borras este enlace y aquí pegas el enlace de YouTube ¿qué pasa? si quieres agregar una red social te vas a ir aquí donde dice add new y aquí vienen los íconos para las redes sociales que puedes agregar por ejemplo vamos a agregar esta red social de LinkedIn así que vas a dar clic aquí y como puedes ver ya acá se puso el ícono de LinkedIn y ahora lo único que tienes que hacer es aquí vas a poner el enlace a tu red social ya que terminamos de agregar los enlaces a nuestras redes sociales ya solamente da clic en publicar para que se guarden los cambios ahora vámonos a esta parte donde tenemos el nombre de nuestro blog aquí en lugar de tener tu nombre también podrías agregar tu propio logotipo para agregar tu logo mira vas a dar clic aquí y te va a mandar por acá a la identidad del sitio desde aquí tú puedes subir un logotipo dando clic en elegir logo subir archivo seleccionar archivo y seleccionas tu logo das clic en abrir después das clic en elegir ahora lo único que tienes que hacer es jalar estos cuadritos para que se alcance a ver tu logo completo ya que hiciste esto da clic en recortar imagen y listo acá ya tenemos nuestro logo pero como puedes ver nos sigue apareciendo por acá el nombre de nuestro sitio y también nos aparece la descripción corta esto vamos a ocultarlo para que solamente nos quede nuestro logotipo así que nos vamos por acá a este lado y donde dice muestra el título y la descripción vas a desactivar esta casilla y listo ya se va a ocultar título y la descripción para solamente dejarnos el logo por acá a este lado tenemos todavía algo que agregar y es el ícono del sitio o también conocido como favicon el ícono del sitio es lo que podemos ver en las pestañitas de nuestra web por ejemplo aquí tenemos un mundito pero aquí en ChatGPT vemos que tenemos aquí un cuadrito pues bueno este cuadrito o esta imagen es el ícono del sitio miren en esta página de Pexels tenemos aquí este ícono en Canva tenemos la C en Hostinger tenemos la H pues bueno nosotros vamos a agregar nuestro propio ícono del sitio así que vamos a dar clic en seleccionar ícono del sitio subir archivo seleccionar archivo vas a seleccionar el ícono de tu sitio doy clic en abrir doy clic en elegir y acá de este lado ya te está mostrando una vista previa de tu ícono así tú quieres por acá centrarlo le das clic en recortar la imagen o si no hiciste absolutamente nada de acá simplemente le das clic en omitir el recorte listo ya acá nos aparece nuestro ícono del sitio ahora sólo queda dar clic en publicar para qué para guardar todos nuestros cambios ahora vámonos a esta parte vamos a darle clic aquí para que del lado izquierdo nos aparezcan estas opciones para editarlas aquí tú puedes ocultar el ícono de búsqueda o bien puedes dejarlo activo puedes ocultar el ícono de suscripción que es la campanita o puedes dejarla activa puedes también ocultar el modo oscuro yo lo voy a activar porque me parece muy interesante esa opción que tiene esta plantilla hace rato dijimos que aquí en esta campanita íbamos a poner un enlace para que las personas se puedan suscribir a nuestro newsletter lo que vamos a hacer es que aquí en donde dice botón link vamos a pegar el enlace a nuestra página que es esta así que para eso nos vamos a ir a nuestra página si se fijan yo por acá tengo varias pestañas abiertas de esta misma página que me voy a ir por aquí a esta pestaña y esta pestaña es donde publicamos nuestra entrada como ya la tenemos actualizada o guardada me voy a ir acá voy a ir a ver el sitio dando clic aquí voy a dar clic en newsletter y ahora sí voy a copiar el enlace de la página de newsletter lo selecciono doy clic derecho copiar y me voy por acá a esta pestañita que es donde estaba trabajando y aquí voy a pegar mi enlace entonces ya una vez que está pegado mi enlace voy a darle clic en publicar para guardar los cambios y ahora sí cada que alguien de clic en esta campanita los va a mandar a esta página de newsletter ¿para qué? para que se suscriban a mi boletín informativo me regreso por acá y listo ya con esto terminamos esta parte ahora vámonos a regresar por acá en esta flechita vamos a regresar otra vez hasta llegar a estas opciones de personalización aquí tenemos más opciones interesantes que podemos hacerle a nuestro blog y nos vamos a ir en orden lo siguiente es nuestro menú lo que pudieras hacer aquí es editar el color de tu menú para eso te vas a ir a estas opciones de la izquierda y donde dice colores vas a dar clic y hasta abajo vas a encontrar el color de tu menú vas a dar clic y ahora sí puedes elegir el color que tú quieras para tu menú seleccionas el color que quieras en esta parte puedes poner el color más oscuro o puedes ponerlo más clarito lo voy a dejar en este tono y voy a darle clic en publicar también aquí puedes cambiarle el color de fondo si tú le das clic en esta parte puedes ponerle un color morado puedes ponerle un color verde puedes ponerle un color amarillo que te sugiero que no lo hagas porque va a ser muy cansado a la vista pero también puedes por acá ponerle diferentes colores mira seleccionas este turquesa por ejemplo y bajas el color lo puedes dejar casi casi en blanco así como está esta parte entonces si bajas un poquito puedes revisar cómo luce ya con el contraste del color de fondo con el color blanco de estas tarjetas si no te gusta y lo quieres dejar como está pues bueno das clic aquí en donde dice predeterminado listo recuerda dar clic en publicar para guardar cualquier cambio ahora nos regresamos ahora lo que vamos a hacer es modificar esta parte ¿qué es lo que vamos a hacer? pues bueno vamos a pasar esto que dice search a español así que da clic aquí por acá ya te va a abrir las opciones de edición de tu barra lateral si fijas por acá a este lado tenemos la búsqueda tenemos la sección de fechas y tenemos nuestra sección de categorías lo primero es cambiar esto a español así que lo seleccionas y vas a poner el texto que tú quieras voy a poner busca tu destino entonces cada que alguien escriba por aquí una ciudad o un país les van a aparecer todas las entradas que tengan ese término de búsqueda y aquí en search también vamos a ponerle buscar para pasar todo en español esta sección donde tengo las fechas la verdad es que no me gusta tú lo puedes dejar yo lo voy a quitar así que voy a dar clic por acá para que se seleccione todo mi bloque doy clic en los tres puntitos le voy a decir borrar la sección de categorías por supuesto que la voy a dejar pero le voy a agregar un bloque más porque quiero ponerle por acá la imagen de mi logo y una pequeña descripción de este blog para agregarle mi logo y agregarle una descripción lo que voy a hacer es que voy a dar clic en el más o bien puedes darle clic aquí abajito para añadir un bloque das clic en imagen después das clic en biblioteca de medios bueno en mi caso voy a dar clic en biblioteca de medios porque la imagen que voy a usar ya la subí es precisamente la imagen que usé como icono del sitio así que doy clic en biblioteca de medios si tú necesitas una imagen totalmente nueva lo que vas a hacer es dar clic aquí en donde dice subir archivos para poder subir una fotografía desde tu computadora yo lo voy a hacer desde la biblioteca de medios voy a seleccionar esta imagen doy clic en elegir y por acá de este lado ya está mi imagen entonces voy a centrarla precisamente desde aquí arriba dando clic en alineación y voy a decirle alineación centrada y listo ya está centrado ahora lo que voy a hacer es agregarle el texto de la descripción de mi sitio si se fijan por acá tengo este icono que dice añadir una leyenda lo voy a seleccionar y ya me va a aparecer esta opción para escribir el texto que yo quiera que en mi caso lo voy a pegar entonces aquí ya me aparece todo el texto lo vemos por acá de este lado aquí ya está ahora el texto se me hace demasiado voy a eliminar este texto y listo ahora lo que quiero hacer es subir este elemento quiero que esté aquí arriba de esta barra de búsqueda si es lo primerito que aparece acá voy a dar clic aquí en este icono para que se seleccione por acá todo el contenido y ahora en esta flechita voy a subirlo y listo ya quedó hasta arriba de todas estas opciones ya que hice ese cambio voy a dar clic en publicar y para ver correctamente mis cambios porque si se fijan aquí no me lo muestra completo y de hecho esta sección de búsqueda aparece duplicada no te preocupes guarda tus cambios y da clic aquí en esta flechita para actualizar tu página ya se debe de mostrar bien entonces voy a bajar un poco y listo aquí aparece lo que acabo de poner la barra de búsqueda y aquí están las categorías ahora vamos a bajar completamente y aquí tenemos esta sección para cambiar este texto da clic aquí y ya solamente en esta parte escribe lo que quieras ya una vez que pusiste el texto da clic en publicar aquí tenemos nuestras redes sociales las cuales ya sabes editar mira das clic aquí y acá de este lado te van a aparecer las redes sociales entonces da clic aquí y aquí ya le puedes poner el enlace a cada red social esto es exactamente lo que vimos en la cabecera por acá en esta parte tú puedes editar el color las letras de mi logo entonces yo lo voy a dejar así en este color así lo voy a dejar para que se alcance a ver bien mi logo ya que cambiaste el color y pusiste el enlace a tus redes sociales publica tu sitio para guardar los cambios ahora nos regresamos por acá y te vas a esta parte que dice footer copyright o también te va a decir copyright del pie de página entonces da clic aquí y si te fijas aquí nos viene un texto por acá abajo nos aparece este mismo texto si tú no quieres que esté lo puedes ocultar directamente dando clic aquí y si te fijas ya se ocultó esa parte puedes activarlo si quieres y aquí en color de texto puedes poner el texto completamente en negro esa es otra forma de ocultar ese texto si no quieres ya que terminaste da clic en publicar hasta aquí podríamos dar por terminado este video ya tenemos un blog con un diseño atractivo profesional tenemos los conocimientos necesarios para crear nuestras entradas y una forma para que las personas se mantengan en contacto con nosotros que es a través de nuestra newsletter hasta este punto tú ya tienes todo sin embargo te quiero enseñar una personalización que va un poquito más allá de lo que estás viendo así que nos vamos a regresar por acá en esta flechita nos vamos a regresar otra vez y vamos a quedarnos aquí en donde tenemos estas opciones si a veces te salen algunas opciones en inglés y otras en español no te preocupes esto es completamente normal quiero que veas bien tu página como está aquí tenemos nuestras entradas por acá tenemos todas estas secciones que permanecen en todo nuestro sitio web es decir tú te vas a la página de newsletter vas a encontrar este contenido y va a ser el mismo no va a cambiar si tú te vas a la página de home vas a encontrar el mismo contenido de este lado si tú te vas por ejemplo a esta entrada o a cualquier otra de este lado vas a seguir encontrando que tienes tu logo la bienvenida a tu blog tienes esta barra de búsqueda y que tienes tus categorías pues bueno me voy a ir a la página de home y lo que voy a hacer es que me voy a ir a esta opción que es la tercera que dice team options o bien puede que te salga como opciones de tema o ajustes de tema es la tercera opción vas a dar clic y se te van a abrir todas estas opciones desde aquí tú puedes cambiar la tipografía dando clic puedes puedes modificar la tipografía del título de tu sitio dado caso que tú hayas dejado aquí el nombre de tu sitio escrito pues esa es la tipografía que puedes cambiar también puedes cambiar la tipografía del menú que es este que estamos viendo por aquí mira si tú le das clic aquí en donde dice font family justo abajo de menú font puedes elegir la tipografía por ejemplo railway activa esta opción ya con esta opción vas a ver la diferencia de tipografía mira vas a dar clic por ejemplo en lato y aquí se ve un poquito la tipografía diferente o puedes elegir alguna otra como esta calam y aquí ya se nota la diferencia yo la voy a dejar en bopins esta tipografía me gusta mucho y así va a quedar cualquier cambio que hagas da clic en publicar nos regresamos y ahora nos vamos a esta página de blog page tú das clic aquí se te van a desplegar estas opciones la página de blog page es esta que estamos viendo aquí que en nuestro caso será la página de home ¿qué opciones tenemos aquí para darle un cambio al diseño de nuestro blog? pues bueno podemos activar esta opción si te fijas la primera letra nos la pone en mayúscula la T la A si tú desactivas esta opción este texto ya se va a ver normal y tenemos también la opción de categoría si tú desactivas esta opción por acá ya no te está mostrando ninguna categoría si tú la activas ve como te muestra las categorías a las que pertenece este artículo también por acá puedes ponerle que muestre el autor o que solo muestre la fecha aquí ya nada más te va a mostrar la fecha y los comentarios también puedes decirle que muestre nada más al autor o bien que no te muestre nada y se quede así nada más con los comentarios o bien si no quieres mostrar ningún comentario aquí en donde dice comments vas a desactivar esta opción y listo ya solamente te va a quedar el título de tu entrada y te va a quedar el extracto o el resumen yo le voy a poner aquí que me muestre la fecha nada más y listo por acá en esta sección tú puedes elegir que te muestre nada más el extracto que es esta parte que estamos viendo o bien que te muestre el contenido completo si tú le das click aquí en full content te va a mostrar todo el texto de tu entrada mira en lo personal a mí no me gusta esta opción me gusta que muestre como el resumen o el extracto para que tu lector rápidamente pueda ver todas las entradas que tienes si nos vamos hasta abajo de esta página y encontramos la paginación de hecho acá tenemos el texto de página siguiente este texto tú podrías ocultarlo dando click aquí y ya se va a ocultar y ya nada más el lector le va a dar click aquí o aquí yo lo voy a activar lo voy a dejar así tal cual y voy a darle click en publicar para guardar algún cambio que haya hecho me voy a regresar por acá y me voy a ir a esta opción de single post o página individual para poder ver bien todos los cambios que voy a hacer aquí voy a darle click a cualquier entrada por ejemplo a esta esto que estás viendo en pantalla es la página individual entonces aquí se va a mostrar todo lo que hagamos por acá de este lado es lo primero que podemos cambiar pues bueno podemos ocultar o mostrar las categorías recuerda que las categorías son estas yo puedo ocultarlas ya se ocultaron también puedo ocultar al autor ya lo oculté puedo ocultar la fecha o mostrarla puedo ocultar o mostrar las etiquetas estas son las etiquetas las que vemos aquí son las etiquetas entonces yo las voy a ocultar para que se vea más limpia esta parte también puedes ocultar la imagen destacada que es esta también puedes yo la voy a dejar a la vista la imagen destacada también puedes mostrar los íconos u ocultarlos estos los íconos para compartir tu entrada mira de acá abajo yo te recomiendo que no las desactives y que dejes aquí tus íconos visibles por acá en esta parte también puedes ocultar al autor que es esta sección yo lo voy a ocultar puedes desactivar los posts relacionados que es esta parte que estaba por acá mira déjalo muestro esta sección yo por supuesto la voy a dejar activa y te aconsejo que tú hagas lo mismo y acá en esta parte tienes para ocultar las categorías la fecha al autor de tus posts relacionados entonces voy a darle clic yo aquí a ocultar al autor para que nada más me quede el título la fecha y esta parte de related posts lo voy a poner en español así que por aquí abajito related posts voy a poner entradas relacionadas o artículos relacionados ahora me voy a regresar por acá en esta flechita y me voy a ir aquí a las migas de pan o breadcrum settings las migas de pan son esto que vemos por aquí arriba que viene la página de inicio vienen los destinos populares son las categorías y aquí viene el título de mi artículo que es este entonces esas son las migas de pan si tú quieres ocultarla pues das clic aquí y ya no se van a mostrar tal cual lo estás viendo en pantalla las voy a dejar si hiciste algún cambio pues da clic en publicar y te regresas por acá en esta flechita porque vamos a seguir viendo estas opciones de sidebar el sidebar es esta barra que está aquí es la barra lateral que siempre va a estar entonces le vas a dar clic aquí sidebar settings o ajustes de barra lateral y lo único que puedes hacer es desactivar o activar esta opción antes de hacer cualquier cambio quiero que veas cómo actúa esta barra lateral cuando yo hago scroll a la página si fijas estoy haciendo scroll a la página y la barra lateral se queda parada no se mueve entonces si yo desactivo esta opción ve lo que sucede con la barra lateral se va a perder de vista mientras yo esté haciendo scroll me voy a regresar y me voy a ir a esta parte de you missed section que esa sección es esta esta que vemos por aquí abajo así que voy a darle clic y aquí es donde puedes cambiar el texto de aquí o bien puedes ocultar esta sección que yo te recomiendo que no lo hagas nos regresamos y acá en footer options secciones de pie de página pues es esto que vimos hace un momento esto también ya lo vimos el copyright el scroller no lo hemos visto el scroller es este icono que tenemos por acá tú aquí puedes cambiar el diseño mira puedes elegir estas flechitas y ya se va a mostrar por acá de este lado puedes ponerle esta flecha o bien puedes dejarlo como estaba que es con esta flechita entonces da clic en publicar cualquier cambio que hagas recuerda y te regresas por acá de este lado ya terminamos de ver estas opciones ahora vamos a regresar un poco y ahora nos vamos a ir a donde dice general layout entonces da clic ahí porque esta parte es muy interesante y antes de hacer cualquier cosa da clic aquí en esta pestaña de home para ver mejor los cambios vete directamente a blog layout entonces das clic y aquí chécate cómo está el diseño actualmente si tú por ejemplo seleccionas esta opción fíjate cómo cambió el diseño la barra lateral se puso del lado izquierdo y nuestras entradas se fueron del lado derecho si tú seleccionas esta opción te va a mostrar tus entradas a lo ancho de la página y ya va a desaparecer la barra lateral esa es otra opción de diseño si tú por ejemplo das clic aquí en esta opción te va a mostrar otra vez la barra lateral del lado izquierdo y acá te va a mostrar las entradas con este diseño de tarjetas también puedes seleccionar esta opción para que te aparezca nada más acá tu banner te van a aparecer las tarjetas de tus entradas en tres columnas este también podría ser un buen diseño y acá tenemos otra opción que es la sexta en donde te muestra la barra del lado derecho tus entradas del lado izquierdo tú aquí selecciona el diseño que tú quieras yo lo voy a dejar así como estaba con esta opción voy a dar clic en publicar me voy a regresar y te vas a single layout para que puedas ver estos ajustes da clic aquí en cualquier artículo y ahora sí empieza por ejemplo a seleccionar esta opción vas a ver el cambio que va a haber la barra lateral la paso del lado izquierdo y tu entrada la paso del lado derecho o bien puedes seleccionar esta tercera opción en donde tu artículo va a estar a lo ancho de la página tengo ipo en lo personal esta opción no me gusta así que voy a dejar este diseño voy a regresar y ahora te vas a ir a page y esto básicamente son los mismos diseños que vimos hace un momento pero para que los veas mejor da clic aquí en esta página de newsletter y selecciona el diseño que tú quieras y vas a ver cómo va a ir cambiando lo voy a dejar así como estaba porque me gusta mucho este diseño me voy a regresar ya terminamos de ver estas opciones de general layout voy a regresar y si seleccionamos feature slider ve las opciones que tenemos por acá si nos vamos a la página de home este es el slider aquí tú puedes cambiar el color que está superpuesto que en este caso es un gris pero tú puedes dejarlo en el color que tú quieras lo voy a dejar así y acá vas a mover la transparencia ahí está entonces elige el color que tú quieras mueve la transparencia y ese es el color superpuesto y aquí puedes cambiar el color de texto para que se alcance a ver mejor por ejemplo puedes poner un amarillo puedes poner un rosa lo voy a dejar en amarillo y voy a dar clic en publicar también puedes cambiar el tamaño de letra que no te lo aconsejo porque ya este tiene un tamaño perfecto de letra y también puedes ocultar tus categorías y tu fecha o lo demás que te aparezca por acá mira da clic aquí y desactivando esta opción solamente te va a dejar el título de la entrada entonces esa es una opción si te gusta lo minimalista yo lo voy a activar voy a dar clic en publicar para guardar mis cambios y si te vas aquí a la pestaña de general puedes desactivar esta opción puedes quitarle el slider si tú quieres y dejarlo así tal cual bien sencillita tu página en donde esté tu cabecera y luego luego ya estén las entradas o bien puedes activarlo que te aparezca de nuevo el slider también en esta parte tú puedes decir si quieres nada más que te muestre entradas de cierta categoría o bien que te muestre entradas de todas las categorías cualquier cambio que hagas guárdalo ahora nos regresamos y aquí en donde dice feature links tenemos una opción súper interesante quiero que veas cómo está tu página de inicio pues bien tú puedes activar esta opción y ve lo que pasa te agrega acá una sección de enlaces destacados aquí tú puedes agregar una imagen seleccionar archivos voy a subir las imágenes que voy a usar ahorita que van a ser tres esta y esta ya que tengo seleccionadas mis tres imágenes doy clic en abrir espero a que se carguen y voy a seleccionar la primera que va a ser esta doy clic en elegir imagen y listo ahora sí ya se puso mi imagen súper bonito y aquí donde dice button text tú puedes poner el nombre de una categoría y al momento que tú le pongas el nombre de esa categoría o cualquier texto que tú quieras se te va a crear un botón que es este y aquí en donde dice button link vas a poner el enlace a alguna categoría mira me voy por acá a una pestaña de las que tengo abiertas me voy a ir a la categoría de destinos populares y este enlace que tenemos por aquí arriba lo vas a copiar y ahora aquí voy a pegar ese enlace que es el enlace de mi categoría para viajar barato supongamos ahora esta opción que dice open link y new tab significa que cuando tú des clic aquí te va a abrir ese enlace en una nueva pestaña tú puedes hacer eso que te abre el enlace en una nueva pestaña o bien que al momento de que le des clic aquí aquí mismo en esta página se te abra la categoría ahí te lo dejo para que lo consideres y vas a hacer lo mismo para estas tres imágenes aquí viene la opción para que subas la otra imagen voy a seleccionar esta elegir y listo aquí voy a poner no sé viajes cortos mejor pongo eso viaja cómodo y aquí vas a poner el enlace a la categoría relacionada con este texto que estás poniendo ahora me voy a ir para acá abajo para poner mi tercera imagen que va a ser esta elegir imagen y aquí voy a escribir vete a la playa entonces aquí abajito pones el enlace la categoría de playas por ejemplo ya que hiciste eso vas a dar clic en publicar para guardar tus cambios ahora vamos a subir un poco nos vamos a regresar la imagen de cabecera no la hemos visto pero si tú subes una imagen lo que va a pasar es que voy a seleccionar esta opción seleccionar imagen y voy a ponerlo así y lo voy a dejar recortar imagen y vean lo que sucede aquí te pone una imagen y a mí en lo personal no me gusta porque serían demasiadas cosas que tenga el blog ya muchas distracciones voy a quitar esto y lo voy a dejar así tal cual como está sencillito voy a regresar y ahora sí cualquier cambio da clic en publicar me voy a ir por acá a la X para ya cerrar estas opciones de personalización porque ya terminamos de personalizar nuestro blog para verlo ya en vivo nos vamos a ir por acá a esta pestañita visitar sitio a esta pestañita 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 a esta pestañita